Bueno, estoy rodeado, pero es que esto aquí es la crema innata, la que tenemos hoy, nada más y nada menos. Estefanía Duque y su novio, Robi, no Robin, ¿no? Robi Pachón. Si fueras Robi, estarías en mi corazón de una manera que no te imaginas, pero ustedes son novios por el hecho de dedicarse a lo mismo y eso facilita el entendimiento. ¡Ay, está besando a la otra! Pues yo no sé si por eso. No, no. No, o sea... Eso es lo de menos. Ah, bueno, pero es importante que mi esposa vea que eso vale menos. No saben. Me encanta ver que no saben porque están juntos. Oye, ¿verdad? ¿Por qué lo he estado? No, 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 pero hablando muy en serio, eso facilita las cosas, el tener una persona que entienda el oficio de la actuación es complejo a varios niveles. ¿Eso lo facilita de alguna forma? Lo pregunto porque yo no he tenido una persona que me entienda así. Pues la verdad yo sí creo. Yo sí creo porque es que Robi, el ser actor, entiende muchísimo ese tipo de cosas, yo he tenido compañeras que dicen como, no, pues me puso furioso o simplemente les toca dejar la carrera pues porque se dedican a tener una familia que también es algo que sueñan y pues su esposo no los entiende muy bien. Sí, sí sirve, sí sirve. Deberían reflejar algo de eso en actoradas, deberían, hay un proyecto que si no lo conocen los invito a que conozcan actoradas, que explica a la gente qué es actoradas. Bueno, gracias Marín por la invitación, gracias a la revista Bea por la invitación también. Actoradas, somos un grupo de tres actores, un colectivo de tres actores que nos dedicamos a contar las anécdotas que nos pasan a los actores realmente detrás y delante de cámaras, que todo no es tan perfecto pues como que la gente cree, como dice mi novio, uno es de lavar y planchar y aquí se los mostramos en actoradas, así que síganos porque se van a divertir muchísimo. Se los juro, se los juro. Bueno, y nos vamos ahora al otro extremo, estamos aquí nada más que con Jairo y Roby, Roby, ¿cómo es? Cónico. Bueno, ustedes se preguntarán quién es, mejor dicho, es nada más y nada menos que el mecenas que nos tiene aquí presentes esta noche, el dueño señor de Serrata. Cerata. Cerata, o sea, la gente montañera pronuncia mal, ahí perdonan, ahí perdonan, pero bueno, es un lugar maravilloso. Me acabo de dar cuenta del nivel tan impresionante de comida gourmet que ustedes manejan, porque me acaban de ofrecer algo, no sé si lo sabían, me acaban de ofrecer, dicen que un perro caliente vegetariano, pero él lo dice con una naturalidad, yo soy montañero, me ofrecieron un perro caliente vegetariano y tiene salchicha y dicen que es de remolacha la salchicha, ¿ya lo probaron? No. No. Cuando lo prueben ahorita, si uno no le dicen, uno no se entera, esa salchicha que van a comer ahorita es vegetariana, es quecha con remolacha, ¿a quién se le ocurren esas cosas? ¿Cómo llega esa comida gourmet para los palares montañeros como nosotros? No, realmente tenemos un chef, se llama Rubén Trincado, humildemente el chef es el único con estrella Michelin que está en Bogotá en estos momentos, entonces tener a un man de ese nivel hace que podamos hacer vainas súper locas. Por su, hay triple y, o sea que yo acabo de comer algo preparado por una estrella Michelin. Exacto, ya tienes una estrella en tu estómago. Pero ya subí tres estatus, no, mejor, qué guapa impresión. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene Serrata de existir acá en Bogotá? ¿Serrata tiene? No, si corrió, si vieron como ya corrigió ya con paciencia, Serrata. Como la gente decente teniéndole paciencia. Es el bebé. Sí, sí, bueno, perdón. Repeat, ¿cuánto tiempo lleva Serrata? Lo llevamos para nuestro segundo año. Por las personas que no lo conocen, que ha ubicado usted en la autopista, estamos con autopista. 114. Con 114, entonces más exactamente donde ustedes ven a mucha gente ingresando a un gimnasio, ahí está Serrata. Claro. No es al gimnasio, es a tomarse unos tragos. Ah, bueno, pero se los están tomando en su adera, es lo único que ha visto. No, hablando de ser, pero desde cuando nació, tiene dos años Serrata, pero el sueño de Serrata, ¿cuánto tiempo lleva contigo de crear un lugar como este? No, Serrata nace por ahí unos cuatro o cinco años. Realmente empezamos con la construcción del edificio y desde los planos, los pilotajes del edificio, ya sabíamos que queríamos tener ahí al restaurante. Cuéntame algo, ¿tú eres como Bruce Wayne y tienes un lugar secreto abajo del edificio? Algo así. Yo quiero ir, yo quiero ir ahorita. Y tenemos a Robin, y tenemos a Robin, tenemos a Robin. Pero realmente no queda abajo, queda en el último piso. Un Batipen House tenemos, oh, qué locura. Pero bueno, ¿qué posibilidades hay de que actoradas puedan grabar aquí una escena en Serrata? Obvio, ya cuando quieran. Ya listo, yo ya soy manager del proyecto, soy manager del proyecto también. Bueno, pues, aquí ya lo vendió de la vez. Claro, aquí nos va a tener todo. Y yo comprometo a todo. Comisiona, comisiona. Pero yo soy ya, eso estamos acá facturando en forma. Bueno, y detrás de todo, hombre, siempre hay una gran mujer. ¿Tú metes la mano en el menú? La mano, el brazo y todo. Es bueno, porque ustedes las mujeres... Yo soy esposo dependiente, entonces esposa dependiente. Ellos siempre necesitan la opinión de una buena mujer, ¿no? Cierto, Roby. Cierto, Roby. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Eso es innegable. Bueno, proyectos que se vienen para cada quien piensa en proyectos. Las pasiones de Serrata. Por este lado, Roby, proyectos. Bueno, los proyectos, ahorita estoy casado con actoradas. ¿A quién barra? Sí, qué barra, qué barra, qué barra con actoradas. Y no, y como la labor del actor es estar de casting en casting hasta que uno le pegue al perro. Mi muchacho, mi muchacho. Muy bien, Estefan. Sí, lo ha dicho él. Lo resumió. Esa es la vida de todos, sí, muy cierto. Muy bien, vamos, la siguiente sucursal de Serrata. No, y realmente estamos a menos de un mes de abrir el hermano de Serrata. Ah, ¿era en serio? Yo le decía mamando gallo. Sí, justo aquí, justo aquí al lado. Se va a llamar Viva la Vida. Y lo bonito es que viene... Como una canción de Coldplay. Viene otro chef, pero versión japonesa con estrella Michelin. No, no sé. Entonces, esa vaina va a ser súper cool. Porque vamos a tener los únicos dos restaurantes con los chef Michelin en el mismo edificio. Entonces, para gastronómicamente, es una noticia muy importante. Pero demasiado. Y yo, esto no lo he más preparado. Y hablando en serio, el año pasado yo celebré aquí en Serrata el Día de la Madre con toda mi familia. Homenajé a todas las mujeres de mi familia. Este es un lugar maravilloso. Pero me ponía a pensar, o sea, tú, si no comes algo preparado por un chef Michelin, te da soltura. O sea, estábamos súper exclusivo. Bueno, ya para finalizar, cada uno, piénselo. Todos los que han desfilado por acá han confesado algo súper vergonzoso que nadie sepa. Que sus seguidores... Entonces, no se imaginan la cantidad de cosas que han dicho. Entonces, cada quien piense algo. Levante la mano el primero que tenga algo vergonzoso. Listo, aquí nos vamos con Roby, que va a dar el ejemplo. Mi novia me va a regañar por lo que voy a decir. Mándala, con más veras. Muy bien. Pero me oriné hasta los 14 años. ¿En serio? Acaban de superar. Alejandro Estrada estuvo aquí hace un momento. Y él dijo que se orinó hasta los 8. O sea, tenemos a alguien más mión que Alejandro Estrada, señoras y señores. Hasta los 14. Uy, eso ya es un descaro. Eso es ya tener las esfínteres de recocha, sinceramente. Pero bueno. No, Dios mío. Ya no lo voy a volver a ver igual. Bueno, Estefanía, te tocó. ¿Qué digo? Oye, una pregunta. ¿Por qué ella te iba a regañar? ¿Se ha repetido un suceso de esos? No, no, no. No se ha repetido, sino que es muy regañona. Ah, no, tranquila. Ahorita hacemos un grupo de autoayuda. Yo no sé por este lado cómo nos va con los regaños de la pareja, pero no, aquí no, ¿cierto? Bueno, una tuya. No sé, que me comía los mocos, que tuve muchos piojos. Me encanta la gente que se toma en serio lo de la confesión. Muy bien, muy bien. Entonces, piojosa y mocosa. Y por acá, tu confesión. Me pego con todo. O sea, mis piojos son un imán para pegarse con todo. O sea, soy muy torpe al momento de caminar, sobre todo si es como en pasar en las momentos importantes. No es el momento mío. Bueno, entonces voy a estar pendiente toda la noche de ti para ver el momento en el que te des un tramacazo. ¿Y el maestro? Una vez estaba en un evento importante con los chefs michelines. Sí. Obviamente. Y yo estoy gordo, pero tampoco estoy tan gordo, güey. Y estaba comiendo en una mesa de por ahí unas 22 personas y un botón sale volando, güey. Pero no fue por lo gordo, güey. Pero todo el mundo... Fue porque la ropa no la había hecho un costurero michelino, una cosa así. Alguna vaina de esas, pero obviamente fue... había gente importante, obviamente fue un oso... Ah, no, ocurrió hasta en las mejores familias. Bueno, ahí lo tienen. Gente dando ejemplo aquí en el aniversario, el séptimo aniversario de la revista Bea, contando cosas vergonzosas porque a todos nos han ocurrido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!